Hola, Semadre de Friero, jugadora del Deportivo Cuenca, jugadora de la Superliga Femenina. Les invito a todos a la Academia Tigre, que de verdad siga apoyando a su voz femenino y bueno, pueden ir a inscribirse, ok? Hola, mi nombre es Wendy Villón, directora técnica del Deportivo Cuenca. Le mando un abrazo, un saludo, mucho por sus sueños, no dejen de trabajar. Y un saludo para las Tigres.